Yo le vi a Severa Por eso lo brindan como el aguantiente Yo le vi a Severa Le vi la cara a Severa Mamita, mamita me gusta como lo venea Le vi la cara a Severa Ella se atrevió a robarme la cartera Le vi la cara a Severa Roselena, gallina de agua Roselena, gallina de agua Roselena, gallina de agua Roselena, gallina de agua Pichirina, dice Cucu Roselena, gallina de agua Pichirina Me voy pa' aquí, repito que pa' allá Repito que pa' aquí, repito que pa' allá Toda la ciudad Yo la vi bailando una rumba Ataca, gallina de agua Ataca, gallina de agua Quería la cara como una pantera El cuerpo como una nevera severa Ataca, gallina de agua Yo no quiero nada, 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 nada de ti Nada, 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 nada de ti Ataca, gallina de agua Que no, no, no No, 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 no Oye, Severa Ataca, gallina de agua Ataca Ataca, gallina de agua Se vera, se vera, se vera, se vera Ataca, que ya trae Si tú supieras Que ya trae Tiene la cara como una pantera El cuerpo como una nevera Ataca, que ya trae Ataca, que ya trae Ataca, que ya trae Pero que taca, 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 taca Ataca, que ya trae Que ya trae Tiene la cara como una pantera Ataca, que ya trae 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 Vamos Ten cuidado que te empancha Posón del barrio ¡Gracias! 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 Yo le vi a Severa Yo le vi la cara a Severa